¡Hola a todos! ¿Cómo van a estar? Yo soy Malinxion, que va a estar jugando y muchas cosas más. Pero bueno, se me dice el siguiente capítulo de ahí, jugaremos algo de Dolay & Ops, Wind Waker, HD, Master Quest, Alpha Collection, 37. ¡Combinado! Ok, el capítulo pasado conocimos a Lord Yabu, hubo problemas técnicos, espero que esta vez no haya problemas técnicos. ¿Qué más hicimos? Colocamos los orbes, hicimos parte del templo. En esta ocasión, pues vamos a intentar avanzarla, ¿verdad? No nos queda de otra. Estúpidos, chuchus. Sé que por ahí abajo había algo, había cosas. Oh, ya lo puse. No tengo la llave pequeña, posía. Que posía, posía, ¿sabes? Ah, me faltaría fuego. De infierno. Que ahí lo tengo. Me meto a saber qué hay por acá. Me faltaría. La travesa. ¿Por qué la travesa? No la traveses. Bueno, podría ser... Tengo que ir de por sí para abajo. ¿Qué es esto? La brújula. Genial. Porque ese hojazo, ese bello hojazo, solo se puede romper con una cosa. En los que jugamos Zelda, ya sabemos qué es. A ver. Necesito fuego de... Fuego de infierno. Que quema. Adentro. No me acuerdo cómo va la canción de Frollo. Bueno, que de hecho no lo necesitaba. Yo tengo una llave pequeña. Pero... Nada me quita la satisfacción de tenerlo. Sea lo que sea que es, sea eso. Ahora es mío. Y vamos a necesitar dinero. Así que... Para... Misceláneas cosas generales, la verdad. En general se necesita dinero. Voy a un callar. Bueno. ¿Cuántos collares tenemos de estos de los de felicidad? Ahorita les digo. Tenemos... 14. Ya le podemos ir a entregar a la... A la señora los... Los medallones de estos. Los medallones, los collares. No voy a pelear contigo. No me apetece. No quiero. No te voy a dar ese gusto. Para nada. Jódete ahí. Ahí paralizado. No me interesa. Bueno, pues qué bueno que fui primero para el otro lado, la verdad. Aquí... No recuerdo qué tenía que hacer. Pero mientras son estos putos chuchos... Me voy a ir. Curioso, la verdad. Muy curiosito. ¿Cómo detesta a los chuchos? Mejor tengo que matarlos a todos. Uy, tu puta madre. Más estos culeros. Yo creo que tengo que matarlos a todos. ¿Eh? ¿Qué cojones? Detesto esto. Ya este nivel es... Es basura comparado con todos los otros. Este nivel es bastante bueno. Es ingenioso. Pero... Putos chuchos. Jódete, chucho. Ahí está. Sí, tenía que matar a los desgraciados chuchos. Estúpidos chuchos. Recoger esto. Y después llevarlo a la cima. ¿Para qué? Es que no sé. Sé que del otro lado hay un cofre. Pero me parece que una vez activamos esto... Es como que ya podemos avanzar. Me quiere sonar. Entonces, ¿para qué será ese... Ese cofre? Porque acá me marca que en la otra habitación todavía hay otro cofre. Así que... Me pregunto para qué será. Exactamente. Uy. No sé cómo hiciste esa, Link. Pero chapó, ¿eh? Cualquier caso regresaremos a ver qué es esa cosa. Cuando podamos. Que necesito un objeto. Que ya se lo han de estar imaginando. Pero acá aún no tengo. A ver, mascarón. Dime cuántos dos más dos. Cuatro. ¡Demonios! A ver. A ver. Te dejaré aquí aparcado, por favor. Que no te vayan a robar, ¿eh? Que eres muy costoso. Yo te encontré. Sí, pero me costaste mucho. Venga. Ay, estúpidas ratas. Estúpidas ratas. Lo digo en serio. Estas ratas son unas suquerosas. Uy. Estúpido vimos. Estúpido vimos. Me he hecho colocar esa ahí. Eso se puede romper. Pero cuesta un huevo hacerlo. A ver. ¿Cómo va? Hacia allá. ¡Ah, hijo de la chingada! ¡Hijo de tu puta madre! Perdóname por... Por... ¡Hija de la chingada! ¡Qué tan... ¡Te remilparío! ¡Que me va a matar! No me acordaba que fuera... Tan hijo de puta. Es que no puedo hacerle nada. Más que esperar a sufrir. ¡Ah, tu puta madre! Y todas las putas ratas. A ver. ¡Ven que para acá! Pues yo me acordaba... Bonitos recuerdos de esta chingadera. Pero entre los... Puto... Entre todas las putas que me están haciendo. Es como que... La estoy empezando a... A detestar. De una manera que no tiene ni idea. Voy a usar... La fusión de la abuela. Para que me recupere los corazoncitos. ¡Por qué hijo de su puta madre! Cuando pueda matarte... Voy a gozarlo tan hijo de la tostada. Que no vas a tener idea. A ver. Vamos por acá. Luego aquí. Siguiente. Pues sí. El mantenimiento que le di a la Wii U... Yo creo que... Sí cundió. Ahora lo estoy diciendo muy seguro. Pero... No me acuerdo que había... ¿Que hay cosas? No, no hay nada. Así que avanzaré. Así que estuvo perfecto. Muy bien. Aquí vamos a aprender varias cositas. Y tenemos que ir por esta weá. Sí o sí. A ver. Unas rupias que no se vienen mal. Y a ver que nos encontramos. No quiero, eh. science. Ajá. No. No te vayas a tener sol. No mereces vivir. A ver. ¡Te voy mamacoco! Dice que está bien Que les manda saludos Venga Ajá, recordaba eso Que recordaba a los putos chuchus mentados Hijos de la tostada que estaban ahí Muy bien Uy, acabas a prenderme la día nueva Si no mal me equivoco Eso está perfecto Venga ¿Qué nos dicen? Oh, tú que buscas el camino de los dioses Despiértame con L Y guíame Llamar Bueno, no Decimos, ¡Cama! ¡Vamos! Me gustaría que este era el momento En el que Aprendí una melodía Me quería sonar mucho y muy fuerte Pero a lo mejor no Así que Ir con cuidado Porque intenta ir en línea recta A como tú estás Y si por algún motivo Por razón o circunstancia Tú decides Pues Me lleva la tostada ¿Me quito corazón esos? Creo que no Creo que no A ver, ven ¿Lo puedo cargar simplemente? No, creo que esa cosa de ahí está Precisamente para no cargar Que no No pueda cargarla A ver Ahí está Despacito Más despacito No estando aquí Creo que lo puedo cargar Venga Venga Ah, no Es lo que debía haber hecho Pero no hice Debería haber matado a los chuchus De acá ¡Ahí te voy mamacoco! Valió la pena Está como de ¿Estás bien compañero? ¿Quieres que lo hablemos? ¿Quieres que mejor te siga? Ahí está Jodense estúpidos chuchus Es el enemigo más molesto de todo Zelda Los chuchus Y así es Y que no Y que nadie diga lo contrario A ver El link está como de Pues como que Se hace tarde, ¿no? Su carita A ver ¿Qué haces? Perdón Tenía que Eruptar Que hoy suena bien Me hacen unas quesadillas Unas ricas quesadillas Bien preparaditas Una chulada A ver Hay unos símbolos Que parecen indicar direcciones No debe ser nada importante Vámonos Venga Me acuerdo Cambiamos Yo juraría Que hacer esto Es más fácil Aquí Que en Gamecube Creo que en Gamecube Me costaba muchísimo más Me dio Día de la voluntad Monejo el ciervo Que espera Tras la puerta Y ya le El lugar Donde se Veleará El camino A los dioses Vale Tengo que Ir a por otra Vamos a ver Y si no mal Me equivoco Aquí ya está Donde conseguimos La El arco Debería tener cuidado Con esos cabrones Muy bien Y ahora el otro Hijoputa Ven para acá Hijoputa No puede Es muy tímido El hijoputa Claro que no me puede Enganchar a ninguna De esas Pero ya Poderme Ahí está No me vayas A tirar Cabronazo Ahí te voy Mamá Coco Muerte Pa' ti Uff ¿Cómo se te Dejas de la chingada? También es cierto Que es tarde O sea Ya es noche No voy a estar Grabando tan noche Pero dije ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Está Me apaga Come on Me encanta Como dice Bien Ahora Venid pa' acá Yo activo esto Y ahora Con la melodía De la voluntad Ahí está Que bueno que Siempre haya Instrumentos aleatorios No No aleatorios Sino que siempre me sigan Instrumentos Cuando muevo la batuta Puedo volver Puedo volver O simplemente saltar Volver Me gusta como está Todo bien concentrado El cabrón A ver Tenemos esto Vámonos pa'ca Vámonos Y por aquí A viaja Un poquito más pa'ca Listo Ahora quédate ahí Compi Ya vuelvo Te lo prometo Y Salta Esto llegaba De sobrado Pero Siempre es bueno Tener precauciones ¿No? Digo yo Uy Esto pinta mal Hubo una pantalla De carga El caso En los Iron Knuckles Que en teoría Son gerudos Es curioso Imagino que aquí Los Iron Knuckles No son gerudos Por la La Las fases Que tienen De canes Pero Curioso Me encanta El tema De batalla De este juego Es épico Que malo Que no No puede hacer Como en Skyward Sword Que se les aventaba Directo De Muérete Ya Una vez Se gana la onda El problema Es cuando hay más de dos Cuando hay más de dos Es una Mintado De juego Que dice Uff Cabrón Bueno Y acá se consigue El objeto Del calabozo Si no mal Me equivoco ¿Verdad? Ok Tengamos todos estos Y vamos a ver que hay Si no mal Me equivoco Es una cosa Buena Bonita Y barata Has obtenido El arco del héroe Para apuntar Mantén oprimido Tal Puedes ocupar Máximo 30 flechas Vamos a mover Este lo dejamos aquí Muevo este Ahí está Perfecto Vamos avanzando Bastante bien ¿Qué tanto vamos? Quiero ver ¿Qué tanto vamos? Pues Sí Ya vamos La mitad del calabozo Lo cual es bueno Y esto tiene Diferentes flechas Así que hay que Tener en cuenta Eso La diferencia De flechas Y que creo Que ya puedo Matar estos Genial Merece Totalmente La pena Muy bien Deja Estar más cerca Perfecto Mira Qué guapo Todo Mira este sujeto Aquí esperando Yo soy un buen Chico Yo te espero Venga Y ahora Tenemos Dos caminos Que creo que me Faltan ¿Verdad? Me lo estoy inventando Uy Cabrón ¿Vieron? Venía A por mí Con un cuchillo Hay un cofre Atrás Y después A la derecha Ah Yo creo que Primero era La de la derecha ¿Verdad? Suena más Razonable O es al que quiero ir Más bien Muy bien Yo estaba planeando Grabar uno Un capítulo Pero Me siento fresco Fresco mi panita Así que A lo mejor Y me animo Y grabo Otros capítulos Este es el segundo Que estoy grabando Así que Me animo Y grabamos El otro No me caigo Uy ¿Y ese Wizzlova De repente? ¿Y esa falta De educación Pequeño Wizzlova? ¿A qué se debe? A ver No vamos Esto para Perfecto Perfecto Wip ¿Por qué se me lleva Una zona más elevada ¿Verdad? Zip Pues me sirve A saber Que se trata Acá hay bombas Creo que no las he tomado Y del otro Había La dulce y jugosa Uy Esos cabrones No me gustan Vamos a poner Las bombas Aquí Son los de Ocarina of Time Pero peor Los cabrones Bueno No tanto Ahorita los manejo Mejor Los de Ocarina of Time Creo que tenías que esperar A que dejaran de moverse Y lanzarles Varios bombas Así que Yo creo que está bien A ver Cambiamos esto Mapa Y entonces Por aquí ya teníamos Todo Teníamos que regresarnos A por ese cofre A ver qué tiene Digo el anterior Que dije Por acá hay un cofre En el capítulo anterior O fue en este capítulo Creo que fue en este capítulo Ya no sé Estoy cansado No debería Labar tan noches Estoy cansada Pero al mismo tiempo No me siento cansado No sé cómo Cómo expresarlo Es como Tengo sueño Siento que Estoy Teniendo sueño Pero al mismo tiempo No me siento Cansado ¿Saben? Esa es una sensación Bastante rara Muy bien Acá hay flechas Bueno Tengo todas las flechas Así que no hay tanto problema Es curioso Que de hecho Ahí es Ahí Tu puta madre Jodete Fuck you Dijera Light chat Fuck you Justamente tuvo que bajar el agua No pudo haber estado abajo Creo que se mueve un pelín más Con la La de esta Pero No Mascarón Por favor Consolate compi Ahí está Déjame bajar Que Aquí puedo Pasarlo rápido Genial Esa chuchu que le den No No quiero saber nada De ese chuchu Ese no era el botón Que quería Este tiene giroscopio Pero como tengo el cargador No quiero moverlo tanto Porque si no pasa lo del capítulo anterior El giroscopio es súper bonito Es súper preciso en este juego Es genial Que se le había acabado Su poder mágico Muy bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Será una pieza de corazón? Averigüe Un mapa Pues no está tan mal La verdad Así que Vámonos Perdón Es que Me paré a ver Cuánto tiempo llevábamos Por cualquier cosita ¿Sabes? Nada en especial Malo no haber quedado Encima de máscara Pero Podemos manejarlo A ver Ven para acá Que te viene estacionadito Por favor Que hace un dato Yo te dije así Y cuando regresamos Estabas de otra manera Por favor Contrólate máscara Nomás voy a volver a matarte Por el puro placer De volver a matarte Nada más por eso Nada en especial Compañera Lo siento A ver aquí Brincamos A este lado Luego hasta que Esos vimos Ya saben que En cada juego de Zelda La forma de matar A los vimos Cambia ¿En serio? Eran súper pesados Los cabrones Lo que nomás terminamos Es esta prueba Y ya vamos Contra el jefe O ya estaremos Ahí Al jefe Ya Ya no nos queda mucho Así que Yo creo que En este capítulo Bien no los acabamos A ver Ay no me gusta Oh ya me acuerdo De esto Es hora de ponerlos En orden Bueno no en orden Sino balancearlos ¿Ya que está eso ahí? Puedo Colpearlo ¿Verdad? No El juego dice que no Ahora ese cabrón Por lo menos Lo dejamos muerto Al igual que ese Hijo puta Si plego no ve Hijo puta ¿Ese insulto que Va a ser latinoamericano ¿No? Pero de que parte Viene el salvador Suena mucho del sur Colombia quizá Suena muy colombiano Muy Muy pareja De esas zonas La verdad es que no me interesa Nada de aquí Pero Uy Por favor ¿Por qué no funciona? Ahora sí ¿Qué rayos? ¿Rinku? Salta Me imagino que desde aquí Ya podemos hacer cositas ¿Qué es este cobre? Hay otro cobre del otro Una llave Genial Y del otro Mira Aquí podemos moverlo Tiene que ser súper preciso Ese lo Tomo desde Esa parte Genial Mejor hubiera estado Subido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy cabrón No te sueltes No 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 Que el otro cofre es Por pura gula ¿Saben? Que no lo necesito Pero lo quiero A ver Que ni siquiera se ve bien Si Bueno Salte ¿Soy yo o se descompasaron? Creo que soy yo A ver A ver Que nos entendamos Tú y yo Listo Mira si acá Que digo No hay problema Tengo otra sopa De la abuela Que son dos raciones Podemos conseguir más Y tengo nada Así que Podemos Sufrir Daño Ahí está Y me imagino Que una vez llegando Aquí Encontraré otro ojo ¿Verdad? Oh ya lo vi Puedo darle desde aquí No puedo darle desde aquí Tiene que ser subido Desde ahí Si o si A ver Viamos Ahí está A la primera Que bonito A ver Venga Venga Me pregunto si podré Llegar desde No te sueltes Lo primero que aparece Es soltarse Y no quiero Soltarme No me apetece Hoy Quizá mañana A ver si podría tirarme Y aparecería Justamente En la En la puerta Eficiencias Vamos Ahora aquí Este es un puzzle De De conocimiento De los pesos Y toda la cosa Pero lo primero Que quiero hacer Es Tomar esto Lo lanzamos Ya que esté Abajito De aquí Todo Ahí está La ropa Quita Quita Loco Porque quiero Lo que tenga Eso Ese corazón No me importa Yo quiero Lo que tenga Dentro De eso Lo importante Es lo de adentro Vamos a ver Uy Otro combate Hola Hola Examinar Examinar Está escrito El símbolo Del viento Pues Hagamos el viento Que bonito Es el viento Yo pensé que Esos cosas Me iban a atacar Y matar Que bueno Que Cabrones Traicioneros Tu que Tu que Quieres morir Pues vas a morir Que bueno Que a priori No tengo Que lanzarle Correctamente Las bombas Sino Uff Estaríamos Judidísimos La verdad A ver Abrimos esto Tengamos más flechas Bombas Yo no necesito No necesito Nada A ver Que hay aquí Lleva matando Toda la partida En realidad No Pero ustedes Me entiende Un mapa del tesoro Perfecto Vamos allá Me parece que aquí necesito Dos Verdad Son los tres Directamente Vamos a probar Con Los dos Nada más Toma esto Tensalo para allá Uno Me parece que Link Pesa lo mismo Que estas cosas Dos Que en teoría Debería pesar más Por todos los objetos Que trae Pero Eso lo hizo un mago Diría El Lo sí uso Y acá no ocupamos Nada más Genial Esto para qué era? O esto era Para lo de Roja de eco Ahí está Venga que tengo que llamarlo Primero Vente a pagar No hace mucha gracia Come on Y ahora por favor Déjame controlar tu alma Digo que me encanta Digo que me encanta Link Come on Muévete Me encanta Esos además Es que hace Link Está muy guapo A ver Dejas eso Volver Y ahora Vámonos con Link A ver Speedrunner Speedrunner profesional No ha pasado nada Aquí Nada ha pasado Juraría Ajá Digo juraría Que aparece un Wislova Por aquí Hijo de la tostada ¿Cómo detesta Los Wislova? Ustedes no ¿Ahora no aparece? Ahí está Wislova muerto Ahora Yo creo que Con eso Si son El peso de 3 Por cualquier cosa Voy a poner 4 Los 4 Ahí sí Juntos Que chinga Sumas De todo A ver Que Vamos este Una zapalla Uno Dos Se rompe la cadena ¿No? Ya no podemos pasar Se imaginen Que sea programada Porque si quieres poner Los 4 Se rompa la cadena Sería una putada Pero muy graciosa La verdad Ahí está Dudo mucho Que esos 4 No nos aguanten A los 2 A ver Señorita Yo he estado aquí Todo el tiempo Vámonos Perfecto Ay Listo Creo que ya Casi terminamos El nivel ¿Verdad? Me quiera sonar A lo mejor Estoy yo todo loco Pero Me suena mucho Que ya Era esto Y se acabó El nivel Oh no Le está saliendo Algo De su pecho Eso no es sano Amigos Eso no es sano Deberían irse a checarse Al doctor Eso lo digo Igual Ellos quieren Ellos quieren Eso para su propósito Pero sí Me parece que ya Ya sería todo ¿Verdad? Bueno Esto Un tramito más Y el jefe Que el jefe A ver cuánto nos toma Pero En este capítulo Ya lo tendríamos Mira A usted A los voy a matar Por puro placer O sea A ti ¿O qué dejen de estar jodiendo? Me lo necesito A tres Genial Y aparte Nos da corazón Me quiere sonar Que estos eran unos cabrones Que de repente Se te Se despertaban ¿Verdad? ¿No? Qué bueno Me quiere sonar mucho Que había unos Que de repente Estaban normal Y de repente Ups Pues Que ahora me levanto Te jodes Me parece que estos no ¿Vamos a abrir el mapa? Sí, sí, sí Ya Prácticamente Estamos al ladito Del jefe Es esto Imagino que eso Desaparecerá Los láseres Y eso es la llave La gran llave Si no mal me equivoco Es que Es que ya acabamos El tiempo Ya está acabado ¡Badísimo! Es obtenido La gran llave Abre la sala Del jefe Que se echa Desde algún lugar De este mundo Sabía Que ustedes Eran De esos tipos Uy Que le di a los dos Si yo le di a los dos Que le di a los dos Con una flecha Que acaso Y el master pro De Wim Waker O que pedo Que pasó Yo creo que sí Desde este momento Me van a llamar El master pro Del Wim Waker Ok Que épico No fue todo eso A ver Pues aquí ya terminamos Podríamos Podríamos Irnos de uno en uno Esquivando Y la chingada Pero que se joda Que se jodan Estos cabrones Te digo Si no mal Me equivoco Se puede ir esquivando ¿Por qué te crees Cabrón? ¿Qué te crees? Llámano de tus plumas Ahí está Perfecto Se quería pasar de listo El hijo de la tostada A ver Muerte pa' ti Luego Muerte Pa' ti Ven 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 A ver si de veras Mucho Ah Me tuvo miedo Me tuviste miedo Vámonos Olvidamos De que existe Ese güey Y matamos A estos Por puro placer Y acá Es el jefe Uy Marita Que no nos viene mal Bombas Y un corazón menos Que tampoco nos viene mal Un corazón menos Pues vamos a ver ¿Qué tal? Que ya acabamos El jefe ¿Y cuántos fueron? ¿33 minutos? Aproximadamente Más o menos Uy Me acuerdo de este jefe Necesito bombas Si no mal me equivoco Ahí está Esto es genial Te felicito Pocos consiguen Llegar hasta aquí Oh elegido De los dioses Ahora serás sometido A la última prueba Final Bueno ya me entendí Uff Estas son las manos Del 64 ¿Verdad? Yo maté a Mario No No Monstro Ya entiendo Por qué el mundo Se sumió En las nieblas Ahí está Quita Esto es golpear Las manos Y cuando termine Esquivar Este hijo de puta Cosa Cosa Le link Ahí está Cosa le cabrón Uno Ahí está Falta el otro ojo Falta el otro ojo Y me parece que después Le tenías que aventar bombas ¿Me quiere sonar mucho? Sí Una bomba para ti Fuerte para ti Ya no puedo aventarle más Ahí está Uy cabrón Uno Dos Genial Siguiente Uy Me acabo de dar cuenta Que a lo mejor No No son tan buenas Uy Cosa le link No son tan buenas O más bien No son tan Tan factibles Las 30 ¿Eh? Que me Me estoy quedando sin flechas Yo creo que Si te quedes sin flechas El mismo este Te las depone Uy Súbete Cabrón Cosa le link Cosa le link Cosa le link Cosa le cocinó Miren mañana Ahí está Me quedan Diez flechas Diez fucking flechas ¿Puedo hacerlo? Uno Dos Uno Lo maté Bueno si no fallo Ninguna en teoría Puedo Pero no debería Tengo solo una De fallar Una Una Ya no puedo fallar Más Y si necesita Tres Estamos jodidos Ahí está Cosa le link Venga Una Mejor esperarse Ahí está Listo Si con esto no se muere Entonces Mamamos Porque ya no tenemos flechas Ahí está Justito El camino Se ha abierto Oh Elegido De los dioses La cocodidad De ahora en adelante Es el destino Que tú mismo Has elegido Ve con cautela Genial Yo también me impresionaría Esto me impresionaría Sabes Que bien Lo ha hecho de puta Más Lo ha hecho genial Me sorprende Que no se haya Roto esa cosa Pero Está bien Uff Pecita de corazón Buena Buena y bonita Verata ¿Por qué no lo hicimos? Como cinco minutos Todo perfecto Uff Vamos a ver A ver Link Que nos aclaremos Tú y yo Venga Uff Que emoción Parece que por aquí Había una No Me quería sonar Que por acá Había algo Que te decía Toca la campana Y no sé qué cosas Pero Como que lo más obvio Que tienes que hacer ¿No? ¿No? Tan Tan Nan Uff Que bonita es esta escena En general Todas las escenas De este juego Son bonitas Muy guapas Y entonces Link Bajó fuera de cámara Porque es un Coñazo Bajar Que la Te cagas La verdad Uff Qué guapo Entonces ¿Qué dices Máscara? ¿Todo bien? Buen trabajo Buen trabajo Vale ¿Por qué tu voz se ha cambiado? No sé Todo parece indicar Que los dioses Te han reconocido Como él Pero eso No significa Que tu camino Termine aquí Cuando entres Al mundo Que yace Dentro del círculo De luz Que ves Frente a ti Empezará La verdadera prueba Estás preparado Malink Yo nací preparado Con calzones Soblefinos Y de tela De algodón Me encanta esta escena Van a ver Está guapo Porque va bajando Y Link me acudó Debo aguantar Respirar ¿Pero que puedo respirar bien? Está bueno Me gusta Está bien Los piolas Dice Ya es genial Todo esto Digo Es épica Todas estas partes Pero que parte De Zelda No es épico Por lo menos Explíquenme Que parte De Zelda No es épico Todo es épico De Zelda Que bonito Que después De Winwaker No sé Que Zelda Vamos a seguir Yo creo Que a lo mejor Un clásico No lo sé A lo mejor Sale Breath of the Wild La secuela De Breath of the Wild Y nos vamos Directo a ello Pero no creo Yo creo Que me lo voy a jugar Por mi parte Y ya después La subo al canal Que bonito es el paisaje Muy Muy Descolorido Pero bonito Al fin y al cabo Quedrás a ver Que es este lugar Pero no hay tiempo Para explicaciones Si logras derribar A Ganon Con el tesoro Que Si Si logras derribar Con el tesoro Que guarda este castillo De un dato Lo verás Todo claro Confía en mis palabras Y ya entro En el castillo Entraré Porque quiero No porque me lo dices ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos a ser Claros en eso Vámonos Así que Venga Vamos allá Uy ¿Y ese es de verdad? Si La verdad es que Es muy parecido Al héroe del tiempo Que me parece Que tiene un diseño Un pelín diferente Mira El rey La princesa Y sus tripulantes Curioso ¿Por qué la princesa Tenía tantos Guardaespaldas? Tenía un harem La cabrona Y acá es lo de Wow Ahora Malin Tendrás que demostrar Tu ingenio Cabrón Me espantaste Estaba entre mis nalgas ¿Por qué guardas eso ahí? No sé No tengo bolsillos Y los objetos En las forja Pero Solo son para objetos De las forja Bueno El objeto que buscas Se halla en la cámara Secreta que está De este castillo Deberás encontrar La entrada Tiene una sólida puerta Para impedir Que se infiltre El enemigo Podrás encontrar La entrada Y la manera De abrirla La prista Es el emblema Que adorna La sala central Del castillo Ya es esto Pero No sé si dejarlo Para el próximo capítulo O dejarlo Más o menos hecho Vamos a dejarlo Más o menos hecho A ver Mígase Aquí Aquí Ahí está el primero Que de hecho Este lo vas a poner Aquí Aquí Ahí está Para traernos Rápidamente Está aquí Au Venga Uno más Perfecto Ahí está Y Para acá Esta pose Realmente Es bastante Sencillo Una vez Entiendes Cómo gira Ya es como Que ya Lo tienes Venga Ahí está Tararararam Qué bonito Es este juego Es que me sorprende ¿Sabes? Esto es para la Wii U Y Al original De De Gamecube También es hermoso ¿Por qué Game Freak Lo hace tan mal? Venga Vamos allá Pero Eso será en el Próximo capítulo De Hoy jugaremos algo De The Game of Zelda De Wind Waker Así que ya saben Muchillos Suscríbanse Dale like Compartir todo eso Sobre la siguiente Se me cuidan Adiós Soy malo ¿Verdad? Bueno Ni modos Chaito 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 Gracias por ver el video.